Aguantado bastante hasta el día domingo, aguanté bastante, un muerto a bala, al día siguiente dos, tres muertos, hasta ayer diez muertos a bala, policía de fuerza armada, yo no me he manchado con la sangre del pueblo uribiano. Me arrepiento, quiero decir, me arrepiento de haber equipado a las Fuerzas Armadas. Cuando llegué a la presidencia, las Fuerzas Armadas aparecen en un helicóptero, ahora tengo 25 helicópteros, pero ahora veo en la televisión helicópteros reprimiéndose, volviendo, a pilotas de entrenamiento, amedrentando sobre vuelos, no entiendo. Pero me he dado cuenta, esa tarde me informaron, no son Fuerzas Armadas, algunos comandantes, algunos generales, el pueblo les juzgará. Hay un movimiento por debajo de rebelarse contra esos comandantes que están dando el mal uso de sus Fuerzas Armadas. Para un indio presidente, no hay Fuerzas Armadas. Pide al indio presidente, de denuncia. Policía se vuelca, se amotina y se suma al golpe.